Gracias a todos, todos aquí en frente para degustar este importante momento artístico que se da por primera vez en Cuba de su boca. Agradecerle a la semana, a las personas que han hecho posible este evento, al club estudiantil de la vega, al equipo de nuestro artista invitado, Sati, un gran artista de una colección a nivel nacional y muy recientemente a nivel nacional. Entonces, por favor, los profesores, las profesoras que nos hacemos todos aquí, porque este va a hacer un video institucional que va a salir con las redes sociales a los distintos profesores de la vega, con las dietas colegas. Por favor, todos acá en frente, nadie en los pacillos, nadie en los pacillos, los niños en la calle, todos los pacillos. Podemos que bien no hayan visitado, pero muy bien con el estudiante de los grados décimos de la iniciativa municipal vinculada aquí a este importante evento. Entonces, queremos salud especial a la policía nacional aquí en Puerto Rico, de los grados que nos acompañan en la nombre de sexualidad, confianza en las instituciones. Bueno, entonces, lo que vemos, es la Marilebra, nuestra líder, ahí en la parte de publicación y comunicación. Bueno, muy bien por todos. Los chicos de allá reiteraron, reiteraron nuestro agradecimiento al tubo estudiantil de la vega, una universidad muy importante de música en nuestro país, al equipo de promoción artística de San Luis. Entonces, aquí tenemos un gran potencial y debemos escuchar ese potencial artístico que tiene el artístico invitado. Hace parte, como dije, del bienestar escolar, una actividad de bienestar escolar para que podamos nosotros estar felices, contentos, un trato agradable, con una impresión artística más linda sobre la música, las canciones. Entonces, ya no quiero más, me quiero por favor, y en el milo con el de acuerdo, Bogotá, agradecimientos infinitosos. Esto va a ser, como a mi galería de redes sociales, como principal espacio de la tradición a los labores. ¡Buenos, buenos años! ¡Buenos, cenales, cenales!